¡Vámonos! ¡Antonio y Jespo! ¡Diferente! Y tú sientes el con barullo y no sabes qué es Es un ángel llegando aunque no lo ves Para acercar tus oraciones a Dios Sin más, abre el corazón y comienza a cantar Que no hay gusto más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Sí, vuelan los ángeles en este lugar Y en medio de todos y sobre el altar Se oyendo las manos y en este bendición No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles Y que un niño abrió Si los ángeles vuelan, la iglesia se alegra Todos cantan y lloran Todos cantan y lloran, las almas se elevan Se asusta el infierno, se aleja el mar Sí, siente el ruido de ángeles Los ángeles vuelan Los ángeles vuelan Confierman que ha llegado la hora La hora de Dios y te quiere encontrar Si, vuelan los ángeles en este lugar En medio de todos y sobre el altar Se oyendo las manos y en este bendición No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles Y yo mismo que hoy está aquí Los ángeles vuelan En este lugar Los ángeles vuelan En este lugar Oye, que aquí está el Señor Para bendecir Y su sanación estará muy feliz Los ángeles vuelan En este lugar Los ángeles vuelan En este lugar Y su presencia divina te demostrará Que si no acepta, vivirá sin paz Los ángeles vuelan En este lugar Los ángeles vuelan En este lugar Se siente su presencia Vuela, vuela, vuela Los ángeles vuelan Ay, que vuela, 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 vuela Porque el Señor aquí se encuentra Vuela, vuela, vuela Los ángeles vuelan Salvando almas que estaban perdidas Para que vuelvan a la vida Vuela, vuela, vuela Al barrio Al barrio Al barrio Amén, amén, amén Gloria a Jesús Jesús Antonio Jesús Lo pensaste, lo pensaste Claro Familia, esta gente Son hermanos dos veces Así es ¿Por qué? Porque, porque, porque Bueno, muchos se preguntan ¿Y por qué dos hermanos dos veces? Sí, sí Bueno De Sangre Ok Y En Cristo Jesús Oye, pero que bien Que bien Antonio Jesús ¿Cómo va este proyecto De evangelización? ¿Qué tenemos? ¿Con qué venimos? ¿Cuántos videos tenemos? ¡Oh! ¡Levántate y sacúdete! ¿Tienen un hijo? Así es, así Es lo más reciente Lo más reciente ¡Ay! Que la armadura de Dios está aquí ¡Oh! ¡Gloria a Dios! Entonces tenemos dos hijos ya Bueno, son tres Son tres Lo que pasa es que No, todavía es Esa no está Esa no la traímos Pero sí Pero está bien Son, es la Ya son tres discos Tres hijos Como acabas de decir ¿Verdad? ¡Gloria a Dios! Tres bebés El más reciente Hicimos lanzamiento En noviembre del año pasado Estamos trabajando con eso Así es Isaías 52 No hay que hablar Levántate y sacúdete Tenemos videos musicales Así es Así es Estamos Familia Hacemos un llamado Desde aquí Desde el giroscopio Apoyan la música católica Anthony Jesús Así es En YouTube Anthony Jesús en Facebook Anthony Jesús en Instagram Arrancaiganle a tres A esta gente Que esta gente Llevan El mensaje De vida El mensaje De Dios Amén Amén Y fíjate Hablando de los videos De este disco La armadura de Dios La armadura de Dios ¿Verdad? Efesios 6 13 17 Totalmente Ahí no hay nada Una sola letra Fuera de la Que no sea la palabra Tomamos Tomamos Esa Esa Palabra de Dios Que él me dio En un momento difícil Y le pusimos melodía Y le dio nombre A esta producción Y Por la misericordia De Dios Ahora Estamos Ahora que Estamos Realizando El videoclip De ese tema Porque Muchas personas Nos han estado solicitando Que andaban buscando En las redes Ahora estamos Lo estamos haciendo Así que lo esperen Esperen pronto Ya ese Ese videoclip Háblenme con música Háblenme con música Que Si Si no podemos hablar Hablar está de más Familia Anthony Jesús Aquí en el giroscopio A nivel de música Suelta la maestro Vámonos 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 Para la calle Anthony Jesús Yo no quiero una iglesia Entre cuatro paredes Yo no quiero una iglesia Entre cuatro paredes Vámonos Para la calle Allí Cristo nos quiere Vámonos Para la calle Allí Cristo nos quiere El Espíritu Santo El Espíritu Santo Empezó a descender El Espíritu Santo Empezó a descender Esbrando la llama Renovando tu ser Esbrando la llama Renovando tu ser Amo para la calle Expande la llama Vamos para la calle Expande la llama Espíritu Santo Enciende mi alma Espíritu Santo Enciende mi alma Amo para la calle Expande la llama Vamos para la calle Expande la llama Espíritu Santo Enciende mi alma Espíritu Santo Enciende mi alma Yo no quiero una iglesia entre cuatro paredes Yo no quiero una iglesia entre cuatro paredes Vámonos pa' la calle, allí Cristo nos quiere Vámonos pa' la calle, allí Cristo nos quiere El Espíritu Santo empezó a descender El Espíritu Santo empezó a descender Expandiendo la llama, renovando tu ser Expandiendo la llama, renovando tu ser Vámonos pa' la calle, a expander la llama Vámonos pa' la calle, a expander la llama Espíritu Santo, enciende mi alma Espíritu Santo, enciende mi alma Vamos pa' la calle, a expander la llama Vamos pa' la calle, a expander la llama Espíritu Santo, enciende mi alma Espíritu Santo, enciende mi alma Vamos pa' la calle, a expander la llama Vamos pa' la calle, a expander la llama Vamos pa' la calle, a expander la llama Espíritu Santo, enciende mi alma Espíritu Santo, enciende mi alma Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle Comprometidos Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle